Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar el glitodonte de Adopt Me Vamos a empezar por la cabeza como siempre Uno de los nuevos, de las nuevas mascotas fósiles de Adopt Me De la nueva actualización Y nos estamos haciendo la cabeza de este tierno dinosaurio Que parece una pequeña tortuga Vamos a hacerle unas bolitas que tiene, que en realidad son como piedritas Piedras que él tiene para protegerse Le vamos a hacer varias bolitas en la cabeza Y aquí le vamos a hacer una pequeña orejita Y aquí le vamos a hacer la parte del hocico Y vamos a hacer los ojos, hacemos una bolita Y vamos a hacer el otro ojo Y vamos a hacer una pequeña bolita para hacer las pupilas Listo Bueno, ya tenemos la cabeza Ahora vamos con el cuerpo Vamos a hacer el caparazón que tiene Tiene una gran armadura este dinosaurio Y vamos a hacer así Y vamos a hacer así Varios pequeños cuernos que tiene Pequeños chuzos que tiene De esta manera va tomando forma del Delictodonte Cometí que otro dinosaurio creen que dibuje Ya hice al T-Rex, al Dodo Tengo varios dinosaurios pendientes por dibujar Y ahorita va a hacer la parte superior Vamos a empezar a hacer la parte superior Y vamos a hacerle otras bolitas mucho más grandes De esta manera le vamos a hacer varias bolitas De esta manera le vamos a hacer varias bolitas Listo, ya tenemos aquí el caparazón Vamos a seguir haciéndole más bolitas acá en la parte superior Unas pequeñas y otras más grandes Listo, ahorita vamos a la parte inferior Y vamos a hacerle las paticas Cuantas características de los personajes de A2000 Y la cuarta Listo, y vamos a hacerle la colita Que también está Llena de De pequeños chuzos O cuernitos Y vamos a hacerle la colita Y vamos a hacerle la colita Y vamos a hacerle la colita me quedaron tanto también quiero como bolitas pero bueno no hay problema y estoy amigos aquí vamos a pintar bueno para pintar el grito antes vamos a utilizar un color rosado y vamos a pintar esta parte primero bueno pero antes si primero voy a pintarlo las piedritas de color azul un azul claro celeste y después se va a pintar con el rosado las piedritas con bueno tenle un gran me gusta un gran like si les gusta a 2000 y si les gusta cómo está quedando nuestro dibujo espero que ustedes lo dibujen en sus casas y compartan el vídeo con sus amigos para que ellos para que ellos también lo puedan dibujar recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo que suba todos los días tengo una lista de reproducción con todos los personajes de a 2000 con todas las mascotas así que los invito al final del vídeo les dejo el enlace listo toda esta parte el borde del caparazón lo vamos a pintar con el color azul y los pequeños cuernitos que tienen los chusos los vamos a dejar de color blanco no lo vamos a pintar va tomando vida nuestro pequeño gliptodonte la tercera mascota fósil que hacemos que la nueva actualización se recuerdo que dice el t-rex al dodo y les dejaré el enlace a esos vídeos para que ustedes lo puedan dibujar también en particular me encantó mucho como me quedo de todo muy bonito muy colorido y esto así ya pintamos todo lo que va con el color azul ahorita vamos a pintar las partes que van con el color rosado pintamos aquí la parte superior de la cabeza vamos a darle una repasada rápidamente y la orejita la parte interior también la pintamos con el color rosado y el caparazón vamos a pintar todos los bordes vamos a pintar todos los dinosaurios también muy conocidos al igual que el tiranosaurio el triceratops el estegosaurio el pterodactilo todos esos dinosaurios los vamos a dibujar así que comenten si quieren que dibuje a los demás dinosaurios y si quieren que dibuje también un huevo pozo comenten si tienen alguna de esas mascotas legendarias vamos a darle una segunda capa una repasada y ya vamos a terminar digo amigos no tiene más colores el resto es blanco ya solamente nos faltaría pintar el los ojos de color negro teniendo cuidado no pintar la bolita que le hicimos ese va a ser el brillo del ojo las pupilas miren que bonito nos está quedando like si les gustó listo amigos hemos terminado con el leed tonte nos vemos en un próximo video bye tío amigos nos vemos en un próximo video